Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Macro de Idealex.press, medio digital de tendencias legales para toda Latinoamérica y España. Hoy nos acompaña desde Santiago el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una de las más importantes en la formación de los futuros abogados y abogadas del país. Está con nosotros el profesor Pablo Ruiz Tagle, a quien le deseamos buenos días y agradecemos su presencia. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Decano, primero quiero partir con una cosa muy reciente. ¿Contento con la gran cantidad de abogados y abogadas de su universidad que fueron elegidos como constituyentes y que serán parte del proceso de discusión y construcción de una nueva Carta Magna para el país? Bueno, son 14 las personas que fueron elegidas entre profesores y estudiantes. Creo que somos la facultad de Derecho y quizás la facultad que tiene más representantes en la convención. En total son 155 y son 60 abogados, pero están repartidos en muchas facultades. Y la verdad es que lo que más me gusta de las personas que fueron elegidas es que hay una gran diversidad de pensamientos. No hay un pensamiento único. Representan personas que son de las regiones, de partidos de derecha, de centro, de izquierda. Y entonces eso viene a reflejar lo que es el punto de vista, la posición, la tradición histórica republicana de nuestra facultad de Derecho, que es la primera, la más antigua de nuestro país. Gracias. Justamente, profesor de Derecho Constitucional, ¿Cuáles son los temas ineludibles en materia de justicia que deben discutirse en los próximos meses? Bueno, son los temas propios de toda Constitución. La organización, reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, por una parte, y por la otra, la estructura, organización y atribuciones del Estado. Creo que son cuestiones muy centrales y de los órganos del Estado. En este caso en Chile, por primera vez, se ha aceptado también la idea de la representación especial de los pueblos originarios, algo que es nuevo en Chile, aunque hay muchos países que lo han aceptado como idea, pensemos en Canadá, Nueva Zelanda, en algunos países también de Latinoamérica, y la gran novedad de nuestro proceso constituyente, yo diría, es la noción de la paridad. La paridad constitucional que supone establecer una representación, digamos, un criterio de discriminación positiva a favor de la representación de las mujeres en la convención constitucional. Eso es algo nuevo, quizás nunca en la historia, antes, en un proceso constituyente, se ha pensado en establecer este criterio, y yo creo que eso merece atención especial de los estudiosos del derecho constitucional en todo el mundo. Profesor, me quiero centrar en algunas instituciones que hoy están, ¿no es cierto?, en la Constitución, específicamente el Tribunal Constitucional. ¿Debe, cree, al menos debe restringirse sus atribuciones, por ejemplo, en materia de control preventivo, las normas durante la tramitación de los proyectos de ley, o han habido múltiples proyectos de reformas desde el año 2005 en adelante al Tribunal Constitucional? ¿Le gusta o no? ¿Qué cambiaría de esta institución? Bueno, usted está anticipando quizás un poco la respuesta. Yo he estado entre los partidarios, los profesores, que pensamos que el Tribunal Constitucional es indispensable en una democracia constitucional contemporánea. Pero, en el caso del Tribunal Constitucional chileno, quizás hay una, hay un exceso de atribuciones, particularmente en lo que se llama el control preventivo, el control que ejerce antes de que las leyes sean aprobadas, y que no se refieran en verdad a un caso concreto interpuesto por un poder del Estado. Creo que hay que revisar esa atribución, quizás también hay que revisar algunas otras ideas como son la integración, quiénes son sus integrantes. Yo he propuesto que el número de los integrantes del Tribunal Constitucional se aumente, se duplique, de manera que pueda también ser un tribunal de último, de última instancia para las materias contencioso-administrativas, que en Chile tienen una gran falencia en cuanto a su tratamiento. Así que creo que el Tribunal Constitucional va a ser objeto de reforma en el nuevo proceso constituyente que estamos viviendo. también me gustaría la idea de la acusación constitucional de los integrantes del Tribunal como un criterio de responsabilidad política. Esto es bien discutido en la doctrina, me imagino que llamará la atención en algunos países de Europa donde se escuche esto, pero creo que hay buenas razones para pensar que los integrantes del Tribunal Constitucional, la medida que ejerce un poder político constitucional, también son susceptibles de ser acusados como lo son los jueces de la Corte Suprema y otros integrantes de los poderes del Estado. Y a propósito de los jueces de la Corte Suprema, ¿haría cambio el sistema de nombramiento por ejemplo de magistrados de los tribunales superiores justamente? Bueno, hay una propuesta en el Congreso que ha enviado el Gobierno, yo la verdad no estoy de acuerdo con esa propuesta, se ha propuesto que haya una comisión y que las atribuciones que estaban radicadas en el Ejecutivo sean trasladadas a una comisión de nombramiento de jueces. Es una especie de digamos, Consejo Nacional de la Magistratura en modelo mini y a mí esa solución no me no me no me gusta, creo que ha tenido muchos problemas la institución del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que aunque siempre es problemático que el poder político intervenga en los nombramientos judiciales en una democracia la legitimidad del poder político y la interacción entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial con transparencia, con el análisis de los currículum de los jueces abiertos, en forma abierta en el ejercicio de las atribuciones de cada poder es un mejor sistema que estar estableciendo comisiones donde son nombradas personas que eventualmente no van a tener esa responsabilidad política ni esa legitimidad. Decano, su facultad también ha anunciado que apoya a la asociación de fiscales en este proceso. ¿Por qué cree que el Ministerio Público debe admitir mejoras sustanciales como institución fundamental del sistema de justicia penal? Bueno, la verdad es que nosotros en la facultad de acuerdo con nuestro criterio tradicional republicano estamos orientados en el proceso constituyente en lo que podríamos llamar una lógica de 360 grados, es decir, estamos preparados para interactuar con todos los sujetos o agentes políticos, todos los partidos políticos, todos los organismos públicos, hemos hecho convenios con los pueblos originarios, tenemos un observatorio con los pueblos originarios, hemos hecho convenios para preparar un trabajo con empresarios de la sociedad de fomento Fabril con digamos magistrados que han intervenido en muchos de nuestros seminarios y también ahora más recientemente con la asociación de fiscales que están preocupados de los temas de la justicia criminal, por ejemplo, de hacer más eficiente la protección de las víctimas, de revisar la idea de la autonomía, de la protección de los derechos fundamentales de los fiscales en el ejercicio de sus tareas como funcionarios, entonces son en verdad tareas de Estado, no son de representación de grupos de interés, la Universidad de Chile y la Facultad de Derecho no confunden sus intereses con los de grupos particulares, pero sí está preparada para interactuar con todas ellas y todos ellos en el trabajo de la nueva constitución, la nueva constitución no es para algunos o algunas, es para todos los chilenos y todas las instituciones de Chile, ya dijimos que una de las tareas principales de la constitución es ordenar de una mejor forma el Estado y el Ministerio Público y los fiscales son parte del Estado, así que para nosotros no es extraña esta relación, esta vinculación, estos seminarios, de hecho queremos ofrecer, quería darle como primicia un ciclo de seminarios constituyentes preparados para asesores, integrantes de la convención y todos los que quieran de manera gratuita en que hemos convocado no sé 20, entre 20 y 30 profesores que expongan todas las materias del derecho constitucional y tener una conversación, un debate, no ir a pautear, no ir a decir así hay que hacer las cosas, sino que es ir a conversar en esta conversación ciudadana, constitucional y también universitaria en la que queremos ser un actor más. Perfecto, Decano lo señaló en su cuenta pública el presidente de la república, le gusta la idea de un ministerio de seguridad pública distinto al ministerio del interior y la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos, son dos materias distintas pero también tienen por supuesto relación. No sé si esos son temas verdaderamente constitucionales, los ministerios se crean por ley, una fiscalía de derechos humanos podría ser una sección dentro de la fiscalía, creo que son tareas que hay que considerar seriamente, las materias de interior y de seguridad no son exactamente las mismas porque son las primeras son de orden político, las de interior y las de seguridad son más específicas, no sé si agregando un ministerio de seguridad que algo que se ha propuesto en el pasado y que yo he mirado con simpatía puede mejorarse el control de las policías el control del orden público en todo caso no son materias estrictamente constitucionales, son propuestas políticas y habría que analizarlas con los proyectos en concreto que se manden porque muchas veces pasa que los gobiernos hacen digamos anuncios de lo que van a presentar y no lo presentan o lo que presentan a veces no tiene nada que ver con lo que se ofreció presentar, entonces veamos el proyecto concreto y ahí podemos opinar. ¿Y qué le parece la propuesta de Cano de colegiatura obligatoria para abogados y abogadas del país para robustecer el control ético? ¿Ha conversado con el profesor Héctor Mérez a propósito como presidente del gremio, alumno y actual profesor de derecho laboral en su facultad? Bueno, don Héctor es un prestigiado académico, profesor titular, él trabaja muy estrechamente conmigo, trabaja en tareas de su departamento, por cierto, de la seguridad social y del colegio abogado al expresidente y también en la editorial jurídica, pero hay muchos profesores que tienen una idea sobre este tema y las ideas no son uniformes, en nuestra facultad hay diversidad de pensamiento, hay algunas personas que tienen aprehensión, creen que esta obligación de afiliarse puede afectar la libertad de asociación, la libertad de trabajo y hay otras personas que piensan que para que exista un efectivo control ético no se ha encontrado otro mecanismo que establecer la afiliación obligatoria que por lo demás existe en muchos países de Europa y prácticamente en todos los países democráticos occidentales, entonces es un tema que admite debate, nosotros ya tuvimos un primer seminario sobre esta materia donde expusieron destacados integrantes del colegio de abogados y otras personas que son que eran más bien críticos de esta medida algunos la sostenían otros no y este jueves es decir mañana a las seis y media de la tarde tenemos la segunda sesión de este ciclo sobre esta materia es una es una sesión en la que va a estar Julián López en que va a estar en fin Rubén Burgos Álvaro Enrique y destacados profesores que han estudiado este tema así que es un tema que nos preocupa en el que estamos activamente trabajando ¿y usted es parte de algún grupo? ¿tiene alguna persona? yo soy partidario de la yo soy partidario de la del control ético y la pregunta es si es que puede lograrse ese control ético de una manera eficiente sin imponer la afiliación si no se puede lograr si no imponiendo entonces yo creo como un mal menor hay que imponer la afiliación obligatoria pero quizá se podría exigir a todos los abogados estar sometidos al control ético de los colegios profesionales al control de los pares sin necesariamente pagar las cuotas o estar inscrito yo creo que puede quizá existir una solución intermedia pero el control ético es fundamental porque si no deja de ser una profesión la actividad de los abogados deja de ser una profesión y se convierte en un mercadeo cualquiera lo esencial de la profesión es regirse por reglas autoimpuestas que son controladas por los pares entonces el que exista una obligación para que se construya en verdad un ejercicio digno y libre de la profesión es una condición que no me asusta porque el pensamiento republicano ve el derecho y las reglas como la base de la libertad no como lo contrario a la libertad decano y a propósito de la formación de los abogados ¿está de acuerdo o no con la realización de un examen único nacional? ¿hay mucha también discusión con profesores académicos que han debatido sobre su conveniencia o no? bueno este es un tema que ha surgido muchas veces nosotros nos preocupamos de que los estándares en nuestra facultad sean muy exigentes estamos concluyendo un proceso de innovación curricular que estamos aprobando de hecho ayer tuvimos una sesión del consejo de facultad que prácticamente tenemos cerrado el tema de la nueva malla curricular y ahí va a haber un espacio para materias de ética profesional y también para exigir de otra manera el acercamiento a las materias del derecho yo no sé si un examen único que la corte suprema por ejemplo imponga o que se imponga desde las facultades de derecho soluciona el problema de la disparidad en la formación de los abogados en la carrera de medicina así lo han impuesto han establecido un examen que es un examen que todos los médicos deben pasar y que es una especie de examen autónomo de las facultades de medicina pero no estoy muy seguro si simplemente un examen de conocimientos es lo que hace que la calidad de los abogados sea mejor yo creo que también hay un componente que tiene que ver con la formación del carácter y con los criterios éticos y el énfasis en la ética profesional que se ha perdido en el ejercicio de nuestra profesión que nosotros estamos remarcando Decano ya para ir cerrando el gobierno a través del Ministerio de Justicia decidió retomar la discusión de la llamada reforma a la justicia civil algunos han señalado que esta no solo debe mejorar los tiempos de tramitación sino que sobre todo el acceso a justicia real de la ciudadanía ¿qué le parece esta decisión y cree que se puede avanzar finalmente en esta reforma? Yo creo que hay buenas intenciones detrás de esa reforma han trabajado muchos académicos de nuestra facultad profesores en fin Cristian Maturana y otros han contribuido a esa reforma creo que es difícil que una iniciativa del gobierno de esa envergadura tenga acogida en este momento en que está centrada la atención y la energía política y legislativa en el proceso constituyente francamente creo que es difícil avanzar en esa en esa área Perfecto en Agenda Macro ha estado esta mañana con nosotros el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile el profesor Pablo Ruiz Tagle Vial decano muchas gracias por abrir su agenda y aceptar esta invitación Muchas gracias Claudio muchas gracias a todos los que ayudaron a realizar esta entrevista y a todos y a todos los que la necesitaban con paciencia gracias Perfecto recordemos que a partir de este momento entonces esta entrevista ya está disponible en todas las plataformas de idealex.pres y nos encontramos en una nueva oportunidad muy buenos días gracias y nos vemos en una nueva oportunidad